Este video es la segunda parte de la clase de histología del ojo. En la primera parte pues hablamos sobre, bueno, recordamos cómo está la subdivisión del oído, hablamos pues de sus partes, oído externo, medio e interno, recordamos la caja timpánica, hablamos sobre los epitelios o las características de los tejidos propios de la membrana timpánica, hablamos sobre el revestimiento de la caja timpánica, recordamos la función pues de los hocículos, y hablamos también sobre la trompa de eustaquio, cómo está la comunicación, recordamos las seis caras o las seis partes de la caja timpánica, luego pues comenzamos a hablar sobre el oído, sobre el oído interno, describimos cómo está la distribución del laberinto óseo, y este que contiene el interior al laberinto membranoso, hablamos sobre la linfa propia del oído, verdad, o del oído interno, que tenemos una perilinfa, una endolinfa, y ya comenzamos a hablar de una cortilinfa. También pues a grandes rasgos hablamos sobre los mecanorreceptores, que son las células características del oído, que son las células ciliadas tipo 1, tipo 2, hablamos de que estas tienen una característica muy, una característica, verdad, de estas células, de estas neuronas, verdad, del oído, pues que son, que presentan en su borde apical, pues presentan unos cilios, y hablamos de unos esterosilios y de unos sinosilios, como estos, pues debido al movimiento que presentan estos cilios, es que se genera la onda eléctrica, que es lo que traduce en sí, pues ya sea equilibrio, es decir, movimiento en la zona vestibular, lo que corresponde al sáculo, al utrículo, y a la parte de las, de las crestas ampulares propias del, de los conductos membranosos, y de los conductos semicirculares, perdón, y también pues lo mismo sucede a nivel del órgano de corte, y que eso no lo hemos visto, digamos, a grandes, bueno, es lo que vamos a ver en esta nueva clase. Luego, pues también hablamos de que estos sinosilios, estos esterosilios, o los cilios de las células ciliadas, pues, están sumergidos en una, en una membrana, una membrana otolítica, vea, y esta membrana otolítica, que viene a ser como una matriz escracelular, mantiene una célula, unas estructuras, que se llaman estatoconias, o otolitos, que estos son los que, por acción de la endolinfa, hacen pues que se muevan, y al moverse, pues, eso es lo que registran, los cilios de las células ciliadas tipo 1 y tipo 2. Entonces, creo que hasta por ahí nos hemos quedado. En esta comenzaríamos a ver cómo es el funcionamiento directamente de estas células, porque esto es lo importante real, pues, de la clase, o sea, lo microscópico, pero ya lo que corresponde al sentido en sí, o sea, al... aquí estamos viendo el oído, entonces aquí vamos a ver cómo funciona a nivel de la zona vestibular, o sea, equilibrio, y cómo funciona en la zona coclear, o sea, audición. Eso es lo que veremos ahorita, así que con eso comenzamos esta clase, y espero, pues, el final ya de la clase, para que ya esté lista, pues, esta clase de... oído, la histología del oído. Iniciemos entonces. Ok, aquí estamos. Entonces, veíamos cómo las... recordando cómo está la distribución, cómo está la distribución de las células ciliadas en las ampollas. Una característica de las células ciliadas en las ampollas, o sea, las ampollas, es esta zona, es la terminación, digamos, de los conductos semicirculares en el laberinto membranoso. Entonces, en estas ampollas, diferencia que hay en la... ¿cómo se llama? En la... con las... la zona vestibular, específicamente en la zona del sáculo y en la zona del utrículo, si recuerdan, hablábamos de que las... las células ciliadas estaban distribuidas en una membrana, para que no estemos hablando en el aire. Así, vemos la distribución en las máculas. Así. Esta es la distribución en las máculas. Y es más, eso fue de lo que hablamos casi al final. ¿Cómo está la distribución en las máculas? Entonces, así, es la distribución en la mácula, donde vemos una membrana otolítica, que es donde están los... los... aquí dice Jair, o sea, los pelitos, ¿verdad? O sea, los cilios. Entonces, y los otolitos se mueven y estimulan a los cilios, tanto los esterosilios como el sinusilio. Entonces, ese movimiento es... o ese movimiento se capta gracias a los otolitos que se mueven según la dirección que tenga la membrana otolítica junto con la endolinfa. Entonces, esto es en las máculas, pero cuando vemos el caso en las... en las... ¿Dónde estaba? Ufa, me perdí, aquí está. Pero cuando esto ya lo vemos a nivel de las ampollas, vamos a ver que una característica es que aquí no hay otolitos. Esa es una característica. Los otolitos es característico de las... de las... de la... de las máculas del sáculo y de las máculas del utrículo. En las... en las ampollas, ¿verdad? que la... la... la parte propia son las crestas, crestas ampulares. Aquí, por lo que se llaman crestas, porque ustedes ven esto, esto es una cresta. Una cresta es como... casi simulando una espina. Entonces, aquí vemos una cresta. Una espina es un borde agudo. Una cresta es un borde agudo alargado. Entonces, en las crestas no vamos a encontrar los otolitos característicos que veíamos en las máculas del sáculo y en las máculas del utrículo. Entonces, vamos a ver, pues, que esta es una muestra de una ampula, pero realmente de la cresta, de la cresta ampula, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pues, que esta zona externa lo que presenta, pues, es endolinfa, ¿verdad? Endolinfa, que está, pues, dentro del conducto semicircular, ¿verdad? Del conducto semicircular, del conducto membranoso. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver, pues, que siempre están las características fibras nerviosas aferentes, o sea, los mecanoreceptores tipo 1 o tipo 2 y siempre están bordeados, pues, por las células de sostén que les ayudan, pues, a mantener y como vimos también en la clase anterior, son encargadas también de producir endolinfa. Entonces, así vemos, pues, cómo está una, una, una cresta. Entonces, vamos a ver, pues, que en los conductos semicirculares, que son posterior, superior y horizontal, en esos es que encontramos estas crestas, estas crestas ampulares. Como ven, tiene forma como que si fuera un dedo, por eso dice que tiene una, una, es una estructura digitiforme, nos dice, o sea, realmente, pues, es una cresta, es esto que vemos acá, es una cresta, con sus partes especiales. Entonces, vamos a ver, pues, que en, estas siempre están en una matriz gelatinosa, siempre tienen una matriz gelatinosa, que es, donde va a estar, eh, eh, sumergido, por decir así, los cilios, o sea, que son las estructuras, eh, son las estructuras sensoriales, ¿verdad? Los cilios, van a estar, pues, siempre sumergidos en una, en una matriz, ¿verdad? En una matriz, este, gelatinosa. Esta matriz gelatinosa, se le conoce con el nombre de la cúpula, así se le llama a esta, es cúpula, allá, allá, tenía un nombre de membrana otolítica, aquí no, aquí tiene el nombre de cúpula. Entonces, vamos a ver, pues, que las que están asociadas, siempre son células, estas son las células, esta es la distribución de los mecanorreceptores, así están los mecanorreceptores. Entonces, vamos a ver, pues, que siempre hay una distribución entre mecanorreceptores tipo 1, o células ciliadas tipo 1, tipo 2, y por supuesto, pues, bordeados por las células, por las células adyacentes. Cada una de estas, estos axones, son los que se van a unir y a dar origen, pues, estamos hablando de una, de una ampolla, entonces, esto es vestíbulo, entonces, esto nos ayuda a conformar el nervio vestibular, ¿ok? Entonces, el nervio vestibular, ah, bueno, no lo hemos dicho, el ganglio, el ganglio, del nervio vestibular, se llama el ganglio de escarpa, se llama el ganglio del nervio vestibular, es el ganglio de escarpa, y de la porción coclear, o sea, la audición, es el ganglio, eh, ufa, ganglio espiral, entonces, vamos a ver, pues, que todos estos nervios, van a ir a desembocar, pues, en el núcleo vestibular, propio en el, del tronco, del tronco cerebral, ya vimos de donde emerge este nervio, o sea, esperemos que eso no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? que, que les viaja hasta que buscaran, como se llamaba ese surco, que está entre el puente, y la, y el mesencefalo, entonces, vamos a ver, pues, que el, el sinocilio, tanto el sinocilio, como el esterosilio, están empotrados, ¿verdad? en lo que corresponde, en lo que corresponde el nombre aquí de, cúpula, el movimiento, de la endolinfa, eso es lo que capta la cúpula, el movimiento de la endolinfa, aquí, la cúpula, ella se mueve, y así es como capta el movimiento, allá era diferente, la endolinfa, movía la membrana, otolítica, y, al mover la membrana otolítica, desplazaba los otolitos, y los otolitos, estimulaban a los esterosilios, y al sinocilio, aquí no, la cúpula se mueve, por el movimiento de la endolinfa, y así es como capta el movimiento, y nos ayuda pues con el, el equilibrio, entonces, esa, esa es la diferencia que existe, entre la membrana otolítica, de la mácula del sáculo, y del utrículo, con la cresta ampular, de la, de las, perdón, de las, de los conductos, semicirculares, esto se estimula, con los movimientos de rotación, de la cabeza, entonces, la endolinfa, se desplaza, dentro del laberinto, membranoso, vea, debido pues a la inercia, de la, de la inercia estática, vea, de líquido, o sea, de este, de esta endolinfa, y, eh, el movimiento, pues va relacionado, pues con el aparato vestibular, así se desplaza, sobre la cúpula, la cúpula estimula, la célula ciliada, y así es como se detecta, ese desplazamiento, cuando ya se, eh, el desplazamiento, ha sido captado, y se ha convertido, en células, en, en un impulso, en un impulso, eléctrico, verdad, entonces, la percepción de todo, porque al final, de cada cúpula, es que vemos, de cada, de cada ampolla, de cada cresta ampular, en cada una de ellas, es que encontramos, una estructura de esa, entonces, vamos a ver, pues que, eh, los, eh, como se llaman, los conductos semicirculares, se integra toda la información, de las tres ampollas, volvamos a ver, para que nos recordemos de eso, de las tres ampollas, que vemos, este es una, este es otra, este es otra, entonces, así se, se, se integra, pues toda la, toda la información, y pues, se lleva, pues la, la, la información, de aceleración, cambio de dirección, y todo lo que tenga que ver, con los movimientos propios, de la cabeza, entonces, eh, las ampollas, ¿verdad?, de los conductos semicirculares, son dilataciones, de laberinto membranoso, como lo vemos, bueno, como lo vimos allá, como lo vemos acá, ¿verdad?, son dilataciones, y al interior, es que encontramos, esta estructura, eh, y están sobre la cresta, de la ampolla, bueno, ya lo vimos, sigamos, opa, ahí, me viene bien atrás, permítanme, ¿dónde es que estaba?, permítanme, creo que me perdí, bueno, entonces, eh, sobre las máculas, pues de una u otra forma, pues ya lo hablamos, creo que me adelanté, por eso fue que sentí que, que, que me había perdido, porque esto, ya lo mencioné, en las, en las diapositivas anteriores, pero pues queda, ¿verdad?, para que lo, aquí está prácticamente, desde, resumido, lo que corresponde, a las células de sostén, a las células ciliadas, tipo 1, tipo 2, como es la característica, la descripción del cilio, ¿verdad?, el cilio verdadero, que es el único, llamado sinocilio, y pues localizado, por detrás de la fila, de esterosilios, que son un poco más altos, los esterosilios, y el sinocilio, pues se encuentran, empotrados, en una placa de matriz, extracelular, que es la membrana otolítica, que está suspendida, en la endolinfa, esta es la diferencia, de la mácula, con las crestas ampulares, ¿verdad?, y, en esta membrana, pues vamos a encontrar, pues a los otolitos, que son, están constituidos, por proteínas, ¿verdad?, o, y también, carbonato de calcio, los otolitos, también se les conoce, en la literatura, bueno, tienen, toman el nombre, de estatoconias, ¿verdad?, es el otro, perdón, las otoconias, ¿verdad?, es otro, es otro nombre, que toman en la, en la literatura, a manera de resumen, ¿verdad?, para que veamos, cómo es, la, el sistema vestibular, en la zona de las ampollas, y cómo es el sistema vestibular, en las máculas, tanto del sáculo, del utrículo, perdón, y del sáculo, como son las máculas, en la, en la característica, en la, en la mácula, en las máculas, en la presenta, pues, en la presencia de los, de los otolitos, o de las otoconias, estatoconias, sale también en otro nombre, aquí creo que ya me, ya me dio un poquito de duda, porque, ese nombre de, creo que lo he, lo he utilizado mal, permítanme, si estamos bien, es, ese otro, es otra, ya está, porque, permítanme, ahí está, el, el nombre también es, es que esta diapositiva, esta es tomada de otra, de otra, de otra histología, no es la de Ross, esta es la histología de P. Garner, me gustó la, la, como está el resumen, porque aquí está el resumen, prácticamente, de la, de la, de lo que he venido explicando, cuando yo les digo, que utilicen imágenes, para, para estudiar, esta es una de ellas, si ustedes se aprenden, esta imagen, no van a tener dificultades, porque veamos las características, las células son las mismas, las células ciliadas tipo 1, y células ciliadas tipo 2, están bordeadas, por las células de sostén, aquí dice de soporte, eh, tienen una unión, siempre una sinapsis, en cinta, y, eh, son los axones, los que conforman, el, el nervio vestibular, en la zona de las máculas, la característica, en la zona de las máculas, es que los sinocilios, o los cilios, cuando decimos cilios, estamos, este, involucrando al sinocilio, y al esterosilio, entonces, los, los cilios, están empotrados, en la membrana otolítica, y en la membrana otolítica, encontramos, pues, las, otolitos, se les puede llamar, estatoconias, es otro nombre, y también, en esta literatura, usa otoconias, alrededor, está la perilinfa, la endolinfa, la endolinfa, mueve toda esta estructura, y así es como se genera, el, el impulso eléctrico, cuando se mueve la cabeza, hacia adelante, hacia atrás, y hacia los lados, se activa, este sistema, este sistema, tiene que ver, con la aceleración, solo que, las mismas células ciliadas, tipo 1, tipo 2, sus cilios, tanto el sinocilio, como los esterosilios, están empotrados, en una estructura, que es una membrana gelatinosa, que se conoce como, cúpula, la estructura, pues, va a tener, forma de, una, cresta, y por eso, se llaman, crestas ampulares, ahora, la estructura, en la, en las, en las, en las, máculas, tanto del trútrículo, como del sáculo, es una membrana, tiene una distribución, como una membrana, por eso se llama, membrana otolítica, entonces, los esterosilios, los cilios, de las células ciliadas, tipo 1, tipo 2, del vestíbulo, en la mácula, están suspendidos, en una membrana, autolítica, en las crestas, o en las, o podríamos decir, en las crestas, si en las crestas, de los conductos semicirculares, están suspendidos, en la, cúpula, y bañados, pues, por el, eh, por el perilinfa, endolinfa, perdón, endolinfa, entonces, esto es lo que activa, las funciones, o la que activa, el sistema vestibular, estos movimientos, así, evaluamos, el sistema vestibular, en un paciente, eh, el, al movilizar la cabeza, en las direcciones, mueve la perilinfa, se mueve la endolinfa, la perilinfa, al interior, de la, del conducto, del laberinto óseo, la endolinfa, al interior, del laberinto membranoso, en las máculas, del sáculo, y del utrículo, eh, movimiento hacia adelante, hacia atrás de la cabeza, hacia la derecha, hacia la izquierda de la cabeza, en las crestas, o sea, en las ampollas, vamos a, a registrar, los, lo que corresponde, aceleración, pero hay una diapositiva, específica, donde está descrito, las funciones, eh, aquí está, entonces, vamos a ver, pues, que, nos va a ver, la, aceleración, en lo que corresponde, a las crestas, o sea, esto, la aceleración, y en las máculas, gravedad, y posición estática, también la gravedad, también, se registra, en las máculas, y la posición estática, o sea, como está la posición, de la cabeza, sigamos, volvamos, donde estamos, no, estamos aquí, sigamos, ahora, cuando vamos a ver, el conducto coclear, vamos a ver, que el conducto coclear, pues, es un divertículo tubular, investiguen, que significa divertículo, oye, no quiere decir, que es divertido, aquella parte del cuerpo, este, es un divertículo, tubular, que tiene un fondo ciego, y al decir, que tiene un fondo ciego, es que no tiene salida, la sólo tiene entrada, tiene un fondo ciego, y está repleto, o está lleno, pues, de endolinfa, conducto coclear, porque, el conducto coclear, o sea, cuando yo digo, utrículo, sáculo, conducto semicirculares, conducto coclear, me estoy refiriendo, a laberinto membranoso, cuando yo digo, vestíbulo, cóclea, y conducto semicirculares, me estoy refiriendo, a laberinto óseo, aquí estoy hablando, de laberinto membranoso, entonces, vamos a ver, pues, que está lleno, de endolinfa, y, este, pues, va a, a describir, pues, dos giros, por decir así, o sea, unas vueltas, son las vueltas, que él, hace alrededor, pues, del, del modíolo, y, lo, la, las, bueno, ya aquí, ya, por ejemplo, ahorita ya me acabo de confundir, porque yo dije, acabo de decir que, da vueltas alrededor del modíolo, el laberinto membranoso, no da vueltas, alrededor del modíolo, el que da vueltas alrededor del modíolo, es el laberinto óseo, el laberinto membranoso, gira, y, él está dentro del laberinto óseo, o sea, va a dar las vueltas, que da el laberinto óseo, entonces, vamos a ver, pues, que, él, él está, pues, dentro de la cóclea ósea, verdad, que es en sí, pues, una, un espiral, verdad, que, 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 que está, pues, empotrado en el hueso temporal, y, al interior, vamos a ver, que está comprimido, entre otros dos, espacios tubulares, que son, la rampa vestibular, y, la rampa, la rampa timfánica, esas, van a estar, pues, repletas de, perilinfa, y, vamos a ver, pues, que, el sonido, es detectado, al, al interior, pues, del, del, del laberinto membranoso, pues, gracias al órgano de corti, ese, es, el órgano de la audición, el órgano de corti, en otra literatura, dice, el órgano espiral, así lo, así lo describe, entonces, esto es, como dice aquí, la anatomía de la cóclea, esto es, el laberinto óseo, aquí, lo que vemos de azulito, es el laberinto membranoso, entonces, vamos a ver, como, la, la rampa, la rampa vestibular, pues, tiene una, conexión directa, verdad, por decir así, con, la zona de la membrana, donde, la zona de la ventana oval, donde se apoya la base del estribo, entonces, las vibraciones, que vienen, o que se generan, en los hocículos, gracias a, a que son captados, por la membrana, timpánica, esos generan ondas, al interior, de la perilinfa, esa onda, es captada, a través, pues, del órgano de corti, y ya vamos a ver, ah, bueno, aquí está, entonces, vamos a ver, pues, como, las, las, rampas timpánicas, como la rampa vestibular, pues, eh, perdón, la rampa vestibular, como la rampa timpánica, que están llenas, pues, de perilinfa, generan, esa, generan esa onda, que es captada, pues, al interior, del órgano de corti, como dice aquí, pues, el, que es el conducto coclear, el cual, pues, se encuentra lleno, de endolinfa, esto es en sí, el órgano de corti, específicamente esto, esto es el conducto coclear, más adelante, bueno, ya vamos a ver más adelante, cómo está, cómo está la anatomía, pues, de esta, de esta estructura, aquí vemos, el ganglio espiral, que es el ganglio, el ganglio vestibular, es el ganglio de escarpa, el ganglio coclear, es el ganglio espiral, o sea, el ganglio del nervio coclear, es el ganglio espiral, el ganglio del, del, del nervio vestibular, es el ganglio de escarpa, entonces, vamos a ver, pues, cómo están las, las rampas, aquí les dicen escaleras, timpánicas, dice aquí, y esta es escalera, este, vestibular, entonces, vamos a ver, pues, cómo ellas, pues, están, pues, repletas de, de perilinfa, sigamos, bueno, sigamos, aquí acabo de decir algo, que está mal escrito aquí, ojo con eso, está mal escrito, aquí, dice, está lleno de endolinfa, esto está lleno de perilinfa, el que está lleno de endolinfa, es el conducto coclear, ojo con eso, ojo con eso, sigamos, entonces, esto es en sí, el conducto, el, el, esta es la cóclea, el interior de la cóclea, donde encontramos, el laberinto, el conducto coclear, y las rampas, tanto la rampa vestibular, como la rampa timpánica, ojo, entonces, vamos a ver, pues, que la cóclea, del laberinto óseo, vamos, vamos a ver que contiene, pues, digamos, tres espacios, una cavidad, o una rampa vestibular, una rampa timpánica, y por supuesto, el conducto coclear, que está, al interior, vamos a ver entonces, que la cavidad vestibular, o sea, esta cavidad vestibular, y esta cavidad timpánica, contienen, perilinfa, ojo, entonces, esta perilinfa, es perilinfa, que viene desde el, desde el vestíbulo, por decir así, viene desde el vestíbulo, mientras, que el, este, el conducto coclear, que lo vemos acá, el conducto coclear, este, te, se, se comunica, con el laberinto membranoso, y entonces, ya sabemos, que todo lo que es laberinto membranoso, está lleno, pues, de endolinfa, vamos a ver, pues, que en la parte, donde, en la parte apical, por decir así, o en el vértice, de la, de la cóclea, tanto la cavidad, o la rampa timpánica, como la rampa vestibular, pues, estas se comunican, y se comunican, a través de un orificio, que se llama, helicotrema, y también quiero ver, si lo tengo aquí, no, ¿por qué no lo tengo? si tenía una diapositiva, sobre eso, permítanme, 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 ok, esta no la, no la tenía, ahorita la acabo de, cuando yo esté, voy editando, no, no editando, voy revisando mis clases, a veces, a veces, este, quito información, que tal vez veo, que no es necesario, que ya la toqué, por otro lado, o ya lo toqué, en macro, entonces, ya no lo vuelvo a usar, yo tenía una diapositiva, sobre esto, para ver bien, la helicotrema, esta es una idea, de cómo es la helicotrema, esta es una idea, nada más, o sea, acordémonos, cómo viene, el, los hocículos, aquí tenemos, la ventana oval, y por ende, pues esto ya es el vestíbulo, solo es una representación, para que tengamos una idea, cómo va la rampa vestibular, y cómo va la rampa timpánica, por decir así, las ondas, entran por la rampa vestibular, y, regresan, por la, o salen, por la rampa, la, por la rampa timpánica, es decir, que, la, la, la rampa vestibular, tiene contacto, con la ventana oval, y la rampa timpánica, tiene contacto, con la ventana redonda, en la ventana redonda, ya hablamos, que encontramos, la segunda, membrana timpánica, o, membrana timpánica, accesoria, entonces, para que tengamos una idea, pues, cómo se ve al interior, de la cóclea, o sea, aquí viene la rampa vestibular, da su vuelta, aparece por aquí, y, luego, pues, se comunica, con la rampa timpánica, y, viene, pues, a salir, en medio, pues, vamos a encontrar, el conducto coclear, aquí también vemos, el conducto coclear, volvamos, donde estábamos, aquí estamos, entonces, hablábamos, pues, que, el, donde se comunican, tanto la rampa timpánica, rampa vestibular, como la rampa timpánica, se conoce como, la helicotrema, y es la punta, de todo el caracolo, de todo el laberinto óseo, el nervio coclear, ¿verdad?, este emerge, pues, por la base de la coclea, la base de la coclea, es donde da las vueltas, todo esto, la base de la coclea, es la zona del modíolo, ahí encontramos, pues, ahí encontramos, al nervio coclear, y, ahí encontramos, también, pues, su nervio, su nervio, su ganglio, perdón, su ganglio, su ganglio, espiral, este, pues, es el que lleva la información, el nervio coclear, pues, el que transporta las, las impulsos eléctricos, pues, hasta el, hasta el cerebro, hasta las zonas principales, de la audición, entonces, en la, en la rampa vestibular, ¿verdad?, también, pues, vamos a ver, que está conformada, por, pues, por un epitelio, es un epitelio plano, eh, sí, un epitelio plano, principalmente, y vamos a ver, pues, que está separado, por una membrana, una membrana vestibular, esta que vemos acá, tiene una membrana vestibular, esa, esa permite, que no haya contacto con el conducto coclear, la membrana vestibular, esta, y, eh, la, el conducto, el conducto, la rampa timpánica, pues, presenta, pues, una membrana basal, una membrana, sí, basal, presenta una membrana, una membrana basal, entonces, vamos a ver, pues, que, eh, estas capas, pues, van a, van a, van a revestir, pues, estas, estas membranas, estas cavidades, tanto la cavidad vestibular, como, pues, la cavidad, la cavidad timpánica, eh, vamos a ver, pues, también, que, hay diferencias, eso sí lo vimos, las diferencias que hay entre los electrolitos, que, eh, conforman, pues, a, tanto a la endolinfa, como a la perilinfa, estas membranas, permiten, o evitan, que haya una mezcla, entre ambos, este tipo de, de linfa, porque si se mezclan, pues, habría un problema, vea, y esa, las diferencias que existen, entre los iones, o entre los electrolitos propios de cada uno de ellos, pues, es lo que hace que tenga un buen funcionamiento, vamos a ver que, hay una área especializada, de epitelio, verdad, que corresponde, pues, a la estrilla, es esto que vemos acá, ya al interior del conducto coclear, es la estrilla, la estrilla vascular, esta, pues, es la, la porción, más, ricamente, vascularizada, la estrilla vascular, entonces, vamos a ver, pues, que, estas, esta estrilla vascular, en la zona, del, el órgano, del, del conducto, coclear, es la encargada, de la producción, de la endolinfa, en la zona, de la mácula, del sáculo, y del utrículo, y el conducto, y los conductos semicirculares, ahí, encontramos, que las células encargadas, son las células de sostén, en la, en el conducto coclear, los encargados, de producir la endolinfa, pues, van a ser, la estrilla, vascular, entonces, vamos a ver, pues, que la membrana basal, que ya, la encontramos, prácticamente, o que evita, la conexión, entre la cavidad timpánica, y el conducto coclear, viene a ser, una membrana, mucho más gruesa, que la, que la membrana, que la membrana vestibular, esta, principalmente, está conformada, por colágeno, fibra de colágeno, entonces, y, es la membrana, pues, de la base, por eso se dice, la membrana basal, verdad, ahora, este, las, las, células, o digamos, la celularidad, no, el epitelio, también, que tapiza, la cavidad timpánica, es un epitelio, especializado, epitelio plano, también, especializado, ahora, la membrana basilar, verdad, que la, que la encontramos acá, la membrana basilar, o membrana, si, la membrana basilar, tiende, a continuarse, con el órgano de corti, esta membrana, tiende a ser cuerpo, pues, con el órgano, con el órgano de corti, eh, la, la, la zona especializada, porque vamos a encontrar, que, eh, en esta zona, hay células también, eh, cómo se llaman estas células, eh, ufa, se me fue, se me fue ahorita, eh, estas células, que encuentran aquí, que se encuentran en esta zona, van a tapizar también, la cavidad timpánica, o sea, lo que corresponde, a, el, al, a la zona del conducto coclear, entonces, eh, además, estas tapizan, el conducto coclear, la cavidad timpánica, y el conducto coclear, todas estas celularidad, que es una extensión, de las, de la, de la, de la membrana, de la membrana basal, ellas ayudan a tapizar, todo el conducto coclear, ahora, la membrana, las células, que encontramos acá, pues son células de sostén, y luego, pues vamos a encontrar, las células ciliadas, estas que vemos acá, ya las vamos a ver más amplias, o creo que aquí las puedo ampliar, quiero ver, sí, estas que vemos acá, estas ya son las células ciliadas, y estas son, células de sostén, pero toda esta estructura, es la que conforma, el órgano de corti, el órgano, el conducto coclear, es todo esto, todo esto, el conducto coclear, pero el órgano de corti, es sólo esto, son células especializadas, continuidad, de la membrana basal, o membrana basilar, y, el conducto, el, perdón, estas, estas células, pues tapizan, todo el conducto coclear, sigamos, entonces, vamos a ver, pues que, estas células ciliadas, pues son las encargadas, pues de registrar, pues la audición en sí, el órgano de corti, pues vamos a ver, pues que tiene una, tiene un apoyo principal, este es el órgano de corti, tiene un apoyo, un apoyo, eh, eh, como se llama, un apoyo, eh, óseo, que es la lámina espiral, es este, esto le ayuda, a darle sostenimiento, y a mantenerlo, en su posición, donde debe estar, es la lámina espiral ósea, así se llama, es la lámina espiral ósea, además, vamos a, vamos a, este, la, la membrana basilar, o sea, esta, se inserta, o está sujeta, digamos, a la porción ósea, de, el, con, del, con, de la cóclea, gracias al ligamento espiral, entonces, la membrana basilar, que es la extensión, en la, de las membranas, de las células, eh, de sostén, que vienen a darle apoyo, a las células ciliadas, están sujetas, esto conforme, el órgano de corti, entonces, vamos a ver, que está sujeto, por un lado, a la cóclea, gracias al ligamento espiral, y por otro lado, gracias, a la lámina espiral ósea, o sea, son los dos puntos de apoyo, del, órgano de corti, espero que no se nos confunda, ahora, este, eh, junto, pues, a la, eh, a la, a la lámina espiral ósea, es donde ya vemos, pues, el as nervioso, las neuronas, que van a conformar, el ganglio espiral, espero que no nos, no se nos, no se nos vayan a confundir, hemos hablado, de la, de la estría vascular, productora de la, endolinfa, hablamos de la cavidad vestibular, llena de perilinfa, y la, cavidad timpánica, también llena de perilinfa, una membrana, vestibular, y una membrana, vacilar, les, las células, o la, el órgano de corti, son extensiones, de la, membrana, vacilar, que más hemos hablado, bueno, esto lo hemos hablado de aquí, sigamos, esta ya la vimos, entonces, vamos a ver, para, para, allá solo veíamos, esto es lo que veíamos, era una sección de esto, pero esto se da en toda la cóclea, o sea, en toda la, toda la cóclea, vamos a ver, pues, cómo está, esto es el modíolo, pues, que es donde da vuelta, la, el, la cóclea en sí, y, al interior del modíolo, pues, encontramos la, cómo se llama, la, la, la ufa, el nervio, verdad, el nervio coclear, la cavidad vestibular, o rampa vestibular, el conducto coclear, la rampa timpánica, el ligamento espiral, el órgano de corti, bueno, esto es solo, para tener una idea, aquí lo importante era ver el modíolo, ahora, aquí ya estamos viendo directamente, el órgano de corti, todo esto, es el órgano de corti, entonces, vamos a ver, pues, que dentro del conducto coclear, pues, o sea, al interior del conducto coclear, esto es el conducto coclear en sí, voy a regresarme, solo para que tengamos una idea, aquí, esto es el conducto coclear, todo esto es el conducto coclear, ahora vamos a ver, esta parte vamos a ver, que es propiamente, el órgano de corti, aquí estoy, entonces, todo esto es el órgano de corti, solo para recordar, ligamento espiral, el sostén al hueso, al periósteo, prácticamente, al conducto coclear, a la cóclea, y el, la estría, en esta zona de acá, me sentí bien, bien raro, en esta zona de acá, no, es la, la, se me fue el nombre, la lámina espiral, perdón, la lámina espiral, la lámina espiral ósea, son los puntos de fijación, la lámina espiral ósea, y el ligamento espiral, son las zonas donde se fija, el órgano de, el órgano de corti, permítanme, aquí perdí el puntero, aquí está, entonces, vamos a ver pues que, esta, es una adaptación, el órgano de corti, es una adaptación, de células epiteliales, que, provienen pues, de la membrana, de la membrana vacilar, entonces, son las que, tapizan el conducto coclear, ya hablábamos de que, las células de la membrana vacilar, que vienen a ser las células, células de sostén, que según esta literatura, pues, nos la, nos la maneja, o sea, nos utiliza los nombres, de células falángicas, pero si, son células de sostén, tal cual pues, lo hablamos, en la, en la clase, en la parte de las, de las, de las máculas, entonces, vamos a ver pues que, el órgano de corti, va a estar conformado, pues, por las células, epiteliales de sostén, y por las células ciliadas, sensoriales, que son estas, que vemos acá, que son estas, que vemos acá, solo que aquí, vamos a encontrar, unas como, células ciliares internas, y células ciliares externas, ojo con ese dato, entonces, ahí encontramos, ambos tipos de, células ciliadas, entonces, vamos a ver, pues que también, las células ciliadas, se apoyan, sobre una, sobre la lámina, sobre la lámina espiral, verdad, estas pues, se apoyan ahí, verdad, toda la, 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 la zona, de la membrana vacilar, y bueno, todo el órgano de corti, sobre la lámina espiral, como una forma, pues de, de, fijación rígida, por decir así, entonces, para poderle, pues, para evitar, una deformación, de la membrana vacilar, hablamos de eso, de los dos grupos, verdad, ojo, esto sí, aquí solo es, como una representación gráfica, aquí vemos una, no es así, es un grupo, son grupos de células, de células ciliadas, o sea, son más, pues aquí lo vemos así nada más, pero son más, eso es lo que quiero, que quede un poquito claro, entonces, vamos a ver, pues que, esta, esta al interior, en la zona interna, delimita un espacio, que se llama, el túnel espiral interno, o este también, se conoce como el, túnel de cortis, se le conoce también a este, túnel espiral interno, o túnel de cortis, entonces, las, las, del, las, las células en sí, al hablar, pues de estas, perdón, tuve aquí una, una interrupción, espérenme, todavía, aquí estoy, al hablar de las, de las células, eh, ciliadas, tenemos las del grupo interno, y tenemos las del grupo externo, entonces, eh, estas, pues, están separadas, por un, es, por un espacio pequeño, verdad, de la lámina, de la lámina, eh, bueno, el espacio, pues, específicamente, por lo del túnel interno, que también se le conoce como el túnel, el túnel de cortis, eh, vamos a, a, a ver, pues, que las del grupo interno, son un poco, más pequeñas, son más redondeadas, son más regordetas, por decir así, que las que encontramos en el grupo externo, y, se, de, se ubican en una, fila única, por decir así, a lo largo, pues, de toda esta cóclea, son todas estas, verdad, a lo largo de toda la cóclea, entonces, pero, las del grupo, externo, o sea, estas, las del grupo externo, estas vienen a ser, más altas, más delgadas, pueden estar, en tres, cuatro, o hasta cinco filas, de forma paralela, según, pues, la posición, que se ve, pues, a lo largo de la cóclea, vamos a ver también, que, en esta misma zona, además de las células falángicas, como le dice aquí, pero son las mismas células de sostén, encontramos otras células que delimitan una estructura que se llama túnel interno, es lo que decía, el túnel de corti, estas, pues, son células pilares, porque hay dos pilares, un pilar externo y un pilar interno, entonces, son células pilares, son células similares a las células, a las células de sostén, función, también anclar y darle protección a las células, a las células ciliadas del, del órgano de, de, de corti, entonces, vamos a ver, pues, que estas, las, las células ciliadas, pues, vea, que están, están bordeadas o protegidas por las células de sostén, o células falángicas, y también, pues, por las células, por las células pilares, están, están protegidas, por decirlo de una forma así, entonces, las, las, las células internas, están rodeadas completamente, por las, por las, por estas células, por estas células de sostén, están rodeadas completamente, ahora, las, las, las externas, solo van a, van a estar rodeadas, hasta el vértice, por decir así, o mejor dicho, quedando la zona media de ella, de una forma desnuda, o descubierta, porque, esa zona, va a tener contacto con líquido extracelular, esta descripción, es descripción teórica, no, la, yo la he buscado, esto es sacado del libro, pero no se encuentra, porque, nos habla de que las, y esto, esto lo estoy leyendo, lo tengo aquí en una, en una, en un papelito, porque tenía que decirlo, o sea, es parte de la clase, de que las que corresponden, al grupo interno, estas van a estar, este, eh, están completamente, bordeadas, eh, a estas células de sostén, bordean completamente, y cubren por completo, a las células, por células de sostén, pero las que son, del grupo, del grupo externo, estas solo, tienen una parte libre, porque esa parte libre, tiene contacto con líquido extracelular, no con, eh, eh, con, no con endolinfa, ni con perilinfa, es con líquido extracelular, pero, no está la, no está una diapositiva, o una imagen, para poder decir eso, en síntesis, es una descripción histológica, que la tendríamos que ver, en el laboratorio, yo, como teoría, no lo voy a preguntar, pero mi obligación es decirlo, entonces, este, ya mejor ni lo hubiera dicho, eh, entonces, vamos a ver, pues, que las, las microbiosidades, o sea, estas, las microbiosidades, o sea, los cilios, los esteros cilios, ¿verdad?, de las, de las células ciliadas externas, o sea, estas, estas están adheridas, a una, a una, a una armazón, que se conoce como la, membrana tectoria, si se llama esta armazón, la membrana tectoria, es una matriz, extracelular, que tiene, característicamente, unas proteínas, proteínas de filamento, pues, se llaman proteínas, filamentosas, ahora, estas, están libres, las del grupo interno, están libres, o sea, las que tienen contacto, con la membrana tectoria, son las células ciliares, externas, en el órgano de corti, en el mismo órgano de corti, las del grupo interno, las células ciliadas, internas, es su borde apical, es decir, donde encontramos los cilios, están libres, o sea, no tienen contacto, están libres, ahora, a partir de ellas, pues, se generan también, los axones, que van a determinar, pues, el nervio, el nervio cocleado, ¿verdad? entonces, de la, eh, los axones, pues, hacen contacto sináptico, con las células ciliadas, y así se dirigen, pues, hacia el ganglio espiral, la membrana tectoria, esta que vemos acá, esta, eh, esta, esta membrana, es segregada, por las células epiteliales, células del epitelio, células que encontramos en todo esto, en esta parte de acá, es segregada, la membrana, la membrana tectoria, que esa es, la que hace, que por el movimiento de la perilinfa, se mueva la membrana, y así estimula, a las, eh, a las, eh, ¿cómo se llama? a las, a los cilios, de las células, de las células ciliadas, entonces, en todo el, el órgano de corti, principalmente, pues, vemos que tiene, muchas células de sostén, casi que la mayoría, son células de sostén, vamos a ver, pues, que también encontramos, las células pilares, que vienen a ser, pues, como un andamiaje, y ellas, pues, son las que delimitan, el túnel interno, al interior del túnel interno, y del túnel espiral interno, es donde cursa la, cortilinfa, en el conducto coclear, la endolinfa, en el conducto espiral interno, y en el túnel interno, o túnel de corti, aquí cursa la, cortilinfa, entonces, vamos a ver, pues, que, estas, están delimitadas, por las células pilares, las células falángicas, ya hablamos, pues, que, el, el, el túnel de, perdón, el conducto coclear, pues, está lleno, pues, de endolinfa, ¿qué más nos falta aquí? Bueno, prácticamente, eso es todo, lo que, lo que conlleva, esto es una, esto es descriptivo, solamente, esto viene a ser descriptivo, entonces, vamos a ver, pues, eh, eh, en un video, que viene, más después, que es donde vemos, cómo se hace el movimiento, y cómo se generan, los estímulos, algo que sí, no haya dicho, lo, que es necesario aclarar, la cortilinfa, en sí, es una, es un fluido, eh, similar a la endolinfa, entonces, solamente, que por estar, dentro del túnel espiral interno, y del túnel interno, pues, recibe el nombre de, cortilinfa, o sea, eso sí, era, era bueno, eh, más que todo, pues, aclararlo, las funciones, de la cortilinfa, son funciones, acústico-receptoras, esas son las funciones, son funciones, acústico-receptoras, es decir, ayudan, a, esta membrana tectoria, se mueve, como lo hacían las otoconias, o los otolitos, se mueven, y así es como estimulan, a las células ciliadas externas, gracias al movimiento, de la endolinfa, que, que, que está dentro del conducto coclear, la que estimula, a las células ciliares internas, ciliares internas, es, la cortilinfa, que, que estimula, pues, a las células ciliadas internas, solo para tener, una idea, voy a regresarme acá, cuando el estímulo, digamos, hay un estímulo, a nivel de la ventana oval, gracias, debido a, a la, a la transmisión, de una vibración, que viene, desde toda la cadena de hocículos, y la, la estimulan, a la base del estribo, que este, por decir así, percute la membrana, la ventana oval, eso genera, ondas, al interior, de, en, en la propia perilinfa, tal cual, como, cuando arrojamos una piedra, sobre, sobre una, sobre, en el, en el río, en un agua, pues, o, o, lo que, lo que se genera, cuando tocamos en un, en el agua, en una pila, en un huacal, que se generan ondas, pues, lo mismo pasa, en la perilinfa, la perilinfa, envía una onda, o, viene una onda, sobre la perilinfa, y esa onda, se transmite, a través de la membrana vestibular, hacia la endolinfa, del conducto coclear, cuando el, el, la onda que viaja, fue el conducto coclear, estimula a la membrana tectoria, y se registra el sonido, pero, el estímulo pasa, pasa desde las células, ciliadas, tanto internas, como externas, llega hasta la membrana, basal, o vacilar, y se transmite, a la perilinfa, de la membrana, de la cavidad timpánica, o de la rampa timpánica, y esa onda, se libera, a través, de la ventana redonda, que está, pues, en la parte baja del vestíbulo, siempre en el laberinto óseo, pero, como les digo, eso lo vamos a ver mejor en la otra, en un video, y, creo que, aquí nos vamos a quedar, aquí termina la clase, donde vemos, pues, como se ve, un, este es el epitelio, este es un corte, mejor dicho, donde vemos, pues, el órgano de corte, donde vemos, pues, todo lo que corresponde, pues, al órgano, al órgano de corte, y todo esto que vemos acá, esto es la membrana, esta es la membrana, textoria, la membrana vestibular, esto es la membrana vacilar, o membrana basal, el, eh, donde tenemos las células, las células ciliadas, propias del, del órgano de corte, eh, la estrilla, la estrilla vascular, que es la que produce, pues, la endolinfa, en el órgano de corte, el ligamento, pues, espiral, verdad, que es el que fija, al órgano de corte, al periósteo, propiamente, vea, del hueso, el, que más vemos acá, el conducto coclear, por supuesto, este que vemos acá, el conducto coclear, entonces, estas son las células epiteliales, las que vamos a ver aquí, son las células epiteliales externas, y aquí, pues, las células epiteliales, internas, y bueno, aquí, pues, termina la, aquí termina esta clase, eh, ya tenemos dos clases listas, pues, para el, para el parcial, ya de macro, de, perdón, de, el parcial de, de micro anatomía, vea, ya tenemos listo, pues, este, esta clase también, para poder, realizar el parcial, de micro, el día, sábado, todavía estoy con dudas, de esa fecha, porque yo creo que tengo, una dificultad, para ese día, que él decía, eso se lo decía, hace poco, creo, en la clase anterior, hablábamos del sábado, sería 16, posible que yo tenga, una dificultad, para ese día, y a mí no me gusta, dejar esto al aire, más un parcial, o sea, yo lo subo, lo armo, y todo, estos que son en línea, entonces, lo, me gusta estar pendiente, desde que inicia, hasta que termina, por cualquier situación, pues, yo la corrijo, en el momento, entonces, no me gusta dejarlo así, en automático, entonces, me gusta estar presente, por decir así, así que, por eso, no sé, si lo vamos a hacer ese día, todavía estoy en veremos, de todas formas, ustedes, en estas semanas, en esta semana, que se inicia, ustedes tienen la, la obligación, pues, de preparar su parcial, práctico, perdón, teórico, de macro, eso es, teórico de macro, y luego tendríamos el teórico de micro, así que, nos quedamos hasta acá, con esta clase, estamos pendientes, sigan estudiando, estudien bastante, y bueno, a sacar buenas notas jóvenes, ok, ok,